Buenas, estamos aquí en otro capítulo de Dark Cloud y como siempre lo dejamos tras reconstruir un poquito más la ciudad, creo que reconstruimos lo que podíamos de la tienda, pero creo que ni siquiera la visité para ver que podía comprar, porque creo que puedo comprar ya, no estoy seguro, a ver. Vale, vale, pues parece que todavía no, bueno, parece que da consejitos, pero parece que todavía no está abierta la tienda, yo creo que esto era una tienda, aparte de porque se llama tienda, así que vamos a ir directamente, podemos ir desde aquí, ir a otras áreas, que antes ponía ir a la mazmorra, pero bueno, como tenemos el mapa, podemos ir directamente al bosque. Vale, así que a ver hasta a qué planta nos llegamos en esta ocasión y sí, me toca por fin, espero, otro cofre para tener al menos un arma que poder evolucionar de Xiao. Venga. Como siempre los atlas nos indican que no es nivel obligatorio con Xiao, aunque quizás la necesitemos para avanzar en el nivel. Vale, por ahora ningún tipo de limitación. ¡Uy! Maldito miércoles siempre en medio, ¡fuera! Vale, a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Uy, tenemos un circulito que me da cosa utilizarlo, así que voy a pasar, porque como me baje el ABS al mínimo del arma, lo llevamos chungo, porque lo tengo ya aquí... Mira, después de este nivel, o sea, después de este enemigo... ¡Tinero robado! Bueno, la evolucionamos, ¿no? Vale, bien. Bueno, vamos a arma... Y vamos a potenciarla, porque creo que tenía ya dos cositas, sí. Y como vamos a evolucionar esta, y para eso, bueno, es la misma que esta, necesitamos, por ejemplo, mira, frío y viento. Creo que tengo aquí algo para eso. Vale, viento no tengo, o daba algo. A ver, zafiro... Mira, zafiro da viento. Vale, mata aéreos, o como se llame eso, y poder mágico. Poder mágico necesito. Sí, también necesito, así que vamos a dejar esta con estos dos, para evolucionarla ya a nivel 5. Y ya así, pues... ¡Fuera! Uy, que estos no se pueden esquivar fácilmente, o sea, creo que el dardo como que se dirige hacia ti. Y tengo poca vida, necesito... Mira, da igual. Quería siempre reservarlo, me gusta siempre reservarlo un poco, pero vamos a utilizar... Una fruta del Edén. Y de paso le curamos. Y ya tiene 90. Vale. Y tú tienes 80, que si acaso cuando las necesitemos, pues se las damos. Vamos a ir por aquí. ¡Ay, mira! El laguito, mira, me he curado al final. ¡Hostia, la bruja! ¡Hostia, la bruja! Bien, bien, bien. Vale, bien. Podemos arriesgar un poquito, ya que estamos aquí al lado del lago, como siempre. ¡Miercoles! ¡Fuera! Vale, todavía no tenemos ningún objetito para seguir avanzando. Y la espada va bastante bien. Bien, al menos hemos ido bien tirando primero por esta parte. Venga. Espera, 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 espera. Eh, Xiao. Que no sé si... Vale, el arma es el que se estaba rompiendo. Ah, bueno. De verdad, la plumita está de Dran. Siempre que juego fuera de cámara no la utilizo, porque tampoco tengo muchas y digo, bueno, no pasa nada. ¡Joder, en serio, justo ahora! Pues nada, vamos a poner otra. Está por aquí arriba. No, ahora. ¡Corre, corre, corre, corre! Ahí, bien, bien, bien. Vale, la castaña. No sé si alguna vez la llamo bellota, pero lo siento cuando la llame. Creo que no. Creo que la suelo llamar así, pero bueno. Manzana venenosa. Supongo que será para lanzarla a los enemigos. Y el mapita, bien. Voy a verlo. Sí. Provoca ataque venenoso. Así que como la salida está hacia allí, vamos a ir primero por esta parte. Venga, Xiao. Necesitamos tu... Bueno, tu arma no, pero tu habilidad de saltar, eso sí. Trato de recordarlo y no quiero mirarlo, pero no caigo ahora mismo quién puede ser el jefe de esta zona. O sea, de esta... Del bosque, digamos. Mira, el primer atlas, que ya decía yo que no había ninguno. Casa de cacao, muy bien. Para quien le gusten las casas dulces. Vale, super pollo. Creo que lo tuve que gastar en un momento un poco delicado. No me acuerdo. Uy, polvo resur... Bien. Resurrección. Perfecto, perfecto. Venga, dame lo que me faltaba para... Tierra. Bien, eso para la casa Z creo que era. Uy, no están ni enemigos. Y vamos a visitar, de paso, la parte oculta. Oculta, porque creo que tenía tres objetos o dos, no me acuerdo. Por aquí. Así que tenemos que ir con cuidado porque los enemigos ya sabéis que quitan más. ¿Dónde está esto? Aquí. Rocio del sol. Y a ver si nos toca ahí algún cofre. No sé, a lo mejor si te toca un cofre dentro de la parte trasera del nivel, no sé si el arma también tiene más probabilidades de ser mejor. Pero bueno, si nos toca pues ya lo vamos viendo y vamos a hacer nuestras propias teorías. Venga. Cofrecito, yo quiero que sea de los grandes, pero bueno, minta que no sean imitadores. Gema sagrada. Joder. Por aquí. Uh, no, 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 no. Para este, este, este lo recuerdo, este es mortal. Este lo necesitamos y más en la zona trasera. Uy, 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 pero... Vamos a reparar el pobre arma. Porque esto es mortal. Eh. Uy, encima solo quito uno. Mira, como aquí no me van a dar el objeto para pasar, vamos a ir pasando obviamente de los enemigos y vamos a coger solo los cofres que haya. Uf, es que esto quitan mucho, quitan mucho y nos pueden matar en cualquier momento. Así que por ahora no hace falta. Uy, 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 uy. Polo potenciador. Uy, cuidado. A ver, ¿qué más? Como hemos conseguido el mapa, pues también se refleja en esta parte de atrás. Dime que el otro cofre es grande, por favor. Bueno, que sea el payasito. Ay, amuleto antiveneno. Espera, creo que tengo uno equipado. No, tú, en arma no, eh. Ah, pues ya he conseguido otro antiveneno. Bueno, antídoto. Tampoco, ¿no? Chiquitito es. Jabón. Dime que no hay nada, en serio. Pues nada, vamos a ir a la parte... En serio, estoy pensando... No me ha tocado ningún cofre decente. El polvo... El polvo... El polvo... El polvo... Eh... ¿Cómo se llama? El de subir de nivel este. Que si acaso es lo más especial que nos ha tocado. A ver si aquí... Bien, dos cofres. Bolsa llena. Y ahora que tengo yo por aquí. Puf. Prefiero ni arriesgarme a utilizar alguno de los... Bueno, mira, una botellita normal. Así que tiene que ser un objeto de todos los normales. Vale, manzana venenosa. Y vamos a ver qué hay por aquí. Eh... Vale, ya no... Pues mira, vamos a utilizar una fruta del Edén con ella. Y ya está. También tenemos muchas... Calabazas que utilizar, eso. Otro jabón, en serio. Pues nada. Uy. Esperemos que nos dejen salir. ¡Ay, corre, corre, corre! Uy. No, 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 no. En serio, es que yo creo que te puede quitar toda la vida. Al menos con la defensa que tenemos ahora. Así que ahora han vuelto a salir los enemigos de esta parte delantera, supongo. Pero bueno, más experiencias. Y si no, pues los evitamos. Que yo creo que tenemos ya la castaña. Y... Y el... La valla roja, creo que era. Ve, aquí hay otro enemigo. No sé si al generarse nuevos pueden salir también aquí los demás objetos que necesitamos para salir. Bolsa llena. Vale, paso. Bueno, espera. Vamos a utilizar, ya que estamos... Polvo reparador. Aunque está a 13, pero bueno. Y venga, y al final habrá que utilizarlo. Una calabaza aquí para el señor Toan. Y ahora sí que... Agua normal, en serio, para eso. Bueno. No pasa nada. Uy, bruja. Paso, porque creo que esta zona la limpié. Y vamos a utilizar aquí... Aquí. Llave del bigote. Tengo que guardar la otra llave, porque parece que para esta parte del juego no hace falta las llaves de los cofres. Espada de seda, como lo llaman. Así que si hubiera algo... Eh, fuera. Bien. Me lo tiene que dar... Este. Si no he hecho mal los cálculos. Pues sí, no sé. Bueno, vamos a intentar salir... Ah, no, es verdad. Que me queda todavía la parte de la izquierda. Mira, se me había olvidado eso. Venga. Te necesitamos. Vale. Y ya en esta parte, pues... Continuamos. Se va a hacer un poquito largo el nivel este. Queso. Bien, 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 bien. Siempre algo de vida lo necesitamos. Un cartel. Creo que lo necesitamos para la tienda, puede ser. Pozo 1. Pozo 1. Cofre. Juego con la vista. Me cago en la leche. Vale. A ver qué nos toca. Ah, bueno, el cristal mágico, ¿verdad? Ve, es que aunque yo intente rodear al enemigo cuando hace el ataque, parece que me da sí o sí el dardo. Primero, por lo que necesitamos. Así que, si no me he equivocado, alguno de estos dos enemigos tiene que tener el otro objeto, la piedra brillante. Bueno, mi espada, si golpeo bien, le llega antes de que suelte su ataque bien. Vale, bolsa llena. Vamos a dejarlo ahí y vamos a comprobar si alguno de los dos es. ¿Dónde está? Espera. ¿Dónde está? Ah, mira, aquí. El fruto rojo creo que lo he cogido. Yo ya no sé. Pues me faltaría el fruto rojo, así que voy a coger este que he hecho. Ah, vale, no. No, el cuadrado. Es verdad que quiero correr y le he dado el cuadrado demasiado cerca. Y espero que quiera esto porque yo no voy a hacer esto de nuevo. Por favor, se lo pido, a ver. ¿En serio? Me cago en la leche. Voy a mirarlo aquí atentamente, pero... Pues no, no lo tengo. Así que voy a hacer un corte. Bueno, espera. Que esto va a ser... Vamos a tardar poco tiempo. A ver, uno... Dos... Vale, esto en unos cuantos segundos lo tenemos listo. Venga, 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 venga. Bueno, algo de dinero más. ¡Uey! No me quites tanto. Mira, aquí está, vale. Pero antes de irnos al lugar ese, a la salida, vamos a entrar aquí. Uh, menos mal. Pues hala. Un pasillito un poco largo y estamos ya al lado de la salida. En serio, ¿qué hay que hacer para que te den otra arma? Venga, ahora no quiere esto. Ya entra en un bucle sin sentido al juego. Venga, buh, dime que esto si lo quiere, ¿no? Obviamente. Vale. Pues a ver... ¿Cómo continúa...? Me da miedo bajar directamente. Así que, como siempre, vamos a salir. Vamos a mejorar lo que podamos de la ciudad. Y... a ver. Vale. En primer... Espera, que me pierdo. Vale, había que quitar esta casa. No sé si podré poner... La tierra A aquí debajo. Vale, no puedo. Así que voy a quitar... Por ahora esto. Eh, quitar... Sí, supongo que así. Vale. Pues... Creo que me es más cómodo así quizá para cuando vengamos. Y ahora vamos a poner la... La casa seta encima. Así. Vale. A ver qué más podemos poner. Ah, casa de cacao, es verdad. Vale. Esta se supone... Que es en la... Aquí al ladito, en la entrada. Vamos a dejarla aquí. Vamos a poder... Todo lo que podamos. Escaleras. Colada. Cacao. Vale, vamos a tenerlo al máximo bien. Ya estamos viendo los primeros cofrecitos. Mata brujas. Relámpago. Y vamos a entrar en la casa primero. Bueno, no. Vale. Vamos a hablar con él. Ah, no te había visto por aquí. Soy cacao, el trovador y tú. Ya veo, Toan, eh. Sí, te... Te he... Te he oído. Bueno, sería lo mejor he oído sobre ti. No sé, bueno, encantado. Vale, ¿cómo querrías tu casa nueva? Escribir canciones necesita inspiración. Lo que significa que has de oír las voces de la naturaleza. Como el sueño de los árboles. Vale, sí, aquí cerquita del bosque. ¿Qué harás por mí? Creo que lo único que puedo hacer por ti es cantar una canción. Vale, si te parece bien. Dime cómo la quieres. No te olvides de la habitación en la que me encierro para componer. No me concentro muy bien sin esa habitación. Pues venga, vamos a ponérsela ya. Y... A ver, a ver. ¿Si la tenemos? Sí, vale. Caseta. Así que... Entramos... Joder, justo ahora. Y a ver si... Vale, ningún cofre más. Y espero que dentro haya alguno. Mira cómo toca el tema, ¿eh? Pero si sigue sonando. Bueno. Ah, eres tú. Ahora ya tenemos casa y puedo volver a cantar. Todo gracias a ti. ¿Lo oyes? Sí, claro. Pero tú no eres, ¿eh? No me engañes. Venga, que voy. La canción se titula El Cazador Legendario. El mejor cazador. Ese es nuestro fudó. Nuestro fudó. El cazador legendario al que admiramos. Hasta el tigre blanco se ha ido. El mejor del mundo. Nuestro fudó. El cazador más fuerte. Todos lo saben. No falla ni un tiro. De ojos afilados. Temible fudó. Oh, el cazador legendario. ¿Qué te parece? Una canción original, ¿eh? El cazador legendario es un tributo a fudó. Mola, ¿eh? Sí, mola. Venga. ¿Ves? La canción muestra el carisma de fudó. O mejor dicho, su grandeza. Está bien claro la canción. Solo los fans de fudó como yo podrían escribirla. Pues hala. Mientras que tenga tesoros aquí en tu casa, yo me apaño, ¿eh? Ya hace cinco años desde que fudó se fue. Era genial. Era el héroe de nuestro pueblo. Nadie podía vencer a fudó. Por aquel entonces, el pueblo fue atacado por un temible monstruo, el tigre blanco. Muchos cazadores murieron luchando contra el tigre blanco, pero fudó lo mató de un solo disparo. Era muy poderoso. Hombre, disparo con un hacha, no sé yo, pero bueno. Después fudó se convirtió en un héroe. Todo el pueblo lo respetaba y le consideraba un dios guardián. Fudó es mi ídolo. Yo sabía que nunca sería como fudó, yo no sería fuerte como él, pero fudó hacía que incluso una persona como yo creyera que podía ser fuerte. Fue mágico, sentí como el poder crecía dentro de mí. Pero hace cinco años fudó desapareció. Se rumoreaba que le había matado un monstruo llamado Serpiente Asesina. Vale, esa me suena. A pesar de que estaba herido, atacó a la Serpiente Asesina y murió valientemente. Pero yo no me lo creo, fudó aún está vivo en alguna parte, porque a fudó no le puede vencer un monstruo de virucho, como la Serpiente Asesina. ¿No lo crees así? Sí. Exacto. Apuesto a que mi actuación ha hecho que quieras probar algunos instrumentos. Es mi tesoro, así que no te lo puedo dar. ¿Cómo? Un segundo. A ver qué me va a dar. Es una flauta que hice, suena bien. ¿Flauto no raro? Toma ya. Suena como un rato, no la toques en sitio raro o atraerá a las serpientes. Vale, esto es importante, supongo, para continuar. Pero no señor, déjame ver qué tiene dentro, que sé que mínimo dos debería haber. Bueno, no sé si ahora, pero en total, aquí hay dos tesoros. ¿Bolsa llena? Vale, creo que la bolsa llena, no sé si me puede dar ahora el queso. Así que... Voy a tirar... Es que no sé, es que tengo que hacer hueco, tengo que... Venga. Para ella. Mira, la gotita. Ala. Queso. Pues muy bien. Vale, vale. Que sí, que sí. No hace falta que me lo digas otra vez. Vale, y ahora... O sea, antes de... De continuar, voy a ver si hay algún otro tesoro por aquí. Creo que no. Vale. Vamos a ir a... A donde estaba tren. Espera que siempre me pierdo. Por aquí podía ser. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Y a ver si, como todavía el río no está conectado. A ver si tengo ya los tesoritos, que creo que son tres los que se pueden perder. Vale, uno o dos por aquí. Bolsa llena, me cago en la bolsa llena. Un momentito. Voy a hacer un corte y vuelvo ahora con espacio libre en el inventario. Así que bueno, hasta ahora. Bueno, pues ya estamos aquí con espacio libre, así que vamos a coger los cofres. Calabaza, fruta del edén y debería haber otro que espero que esté... Uh, vale. Esto será para hablar con él, sí. Pues no, parece que todavía no podemos tener el tercer, que tampoco es un objeto muy importante, pero bueno. Vale. Pues nada, a ver si volvemos en otro momento antes de conectar el río y seguir consiguiendo las cositas importantes, porque ya habéis visto que estos dos objetos son perdibles y son bastante importantes. Así que vamos a seguir poniendo cositas, si tenemos objetos, claro está. Vamos a select, siempre se me olvida. Vale, completo, completo, completo. La casa Z. Vale, pozo, pozo 1. Vamos a ver dónde colocar el pozo. Había que colocar uno... Espera. Estamos aquí. Pues... Aquí creo, sí. Lo que no sé es mirando hacia dónde. Vamos a dejarlo a sí mismo. Vamos a poner... Sí, yo creo que aquí va, vale. Y vamos a ponerle las cositas. Esto por aquí. Esto por aquí. Y el cubito. Vale, nos quedamos sin nada. Ah, mira, no, Lumba. Vale, puedo ver directamente. Oh, bueno, el cartel para la tienda. Podemos ver el solo puesto. Vamos a visitarlo. Pero parece que no, ¿no? No tiene ningún tipo de cofre. Vale, al menos por ahora. Así que... Vamos... Uy, hay un cofre por ahí o algo. No. Vamos de nuevo al siguiente nivel. A ver qué nos encontramos. A ver, a ver. Si no tiene... Atlas. Creo que ya sé lo que puede ser. Vale, no tiene Atlas. Así que bueno, otro nivel normalito. Como tenemos queso, también... Si no hay lago, al menos podemos curarnos un par de veces. Y tenemos hueco. Te da mucha sed este nivel a causa de una fuerza misteriosa. Me cago en la fuerza misteriosa. Seas quien sea. Vale, fuera. Tenemos la salida justo aquí. Oh, mira, 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 mira. Dime, 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 buhito. Dímelo. Que te gusta la castaña. Uh, toma. Vale. Ya no haría falta cargarse ningún enemigo. Pero bueno, como queremos experiencia y eso. Pues nos cargaremos a los que veamos bien. Y claro, los Atlas. Eso sí es importante. Y los cofres, como siempre. Sé que soy muy pesado con los cofres. Pero quiero armas nuevas. Que me dieron muchas. Con Toan. Pero para la pobre Xiao no hay nada. Y tengo que seguir en la pesca. Que es un coñazo. Pero tengo que hacerlo para conseguir esas dos armas. Río. Mira, por fin me dan el río. Otro río. Vale, se nota que quieren que conecte el río ahora, eh. Bruja y seta. Uf, 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 uf. Tendría que hacerlo. Tendría que luchar, pero... Otro río. Vale, sí, sí. A ver si a la vuelta y ponemos algo más, pues... Aparece el tercer cofre que yo digo para perder lo menos posible. Vamos. Vale, con cuarenta y cuatro. De vida. Digo, con veintitrés. Sí que no vamos a luchar contra ella. Eso está claro. Así que vamos a utilizar un quesito. Ay, ay, ay. Tengo pan, tengo pan. Yo creo que con setenta y tres un golpe aguantamos. La madre que parió, la madre que le parió. Mierda. Encima ni siquiera la he fijado, así que no sé la vida que le queda. Madre mía del susto. Pues nada. Uf, y el arma está a puntito. Y tengo que comprar, eso sí. Porque tengo... Vale. Ya está casi a la mitad del siguiente nivel. No. En serio. Ya hay... Bueno, al menos podemos salir en cualquier momento. Así que los imitadores los vamos a dejar para otro. Que yo creo que alguno de esta sala será. Y supongo que como es un... Es un nivel... Que te da mucha sed, no habrá... Lo sabía. No hay... No hay... ¿Cómo se llama? Alaguito. Así que podemos equiparnos el arma este que reducía la sed... En menor medida, pero... Pero como tenemos agua de sobra, vamos a utilizar una ahora. Sé una agüita normal. Que son tres puntos lo que nos da. Bueno, tres gotitas. Venga. Uh, qué raro. Pensaba que iba a ser otro imitador. Rocío bien. Para los niveles secretos. Pasando de estos. Arriba hay un atlas. No, 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 no. Son dos brujas, no, eh. Eso ya sí que nada. Menos mal que tenemos la salida... Que tenemos la salida ya libre. Del bubito. Río, vamos. Es que como indirecta el juego no sabe. Se nota, se nota. Pero a ver, si nos dan el cartelito, completamos la tienda. Y eso, y nos aparece el otro tesoro que es perdible. A ver, que si tenemos que perderlo por... Yo que sé, no pasa nada. Eso creo que era para aumentar... Uy, ¿en serio tengo sed ya? Para aumentar, para... O sea, me cago en la leche, lo siento. Que estoy aquí jugando y me lío. A lo que iba. Para... Y al final no lo digo, eh. Para... Sería una especie de mata bestias. Si la sed... Si es que... Madre mía. Así que supongo que si... Este es el nivel de río. Como estáis viendo. El... ¡Oh! ¡Ay, Dios! Dime que no es... Imitador. Es que me voy a preparar. Voy a prepararme con agüita. Venga, venga. Si me acuerdo. No sé si lo haré. Voy a poner este momento en cámara lenta. Para ver qué es. Venga. Bueno, cámara lenta no, porque no da tiempo. Pero bien, parece que sí. En serio, que la llave la he guardado. Porque pensaba que aquí todo eran payasos. No. Pues nada. Explosión como siempre. He soltado la trampa. Perfecto. Dime que es un arma. Para. Xiao. No. Pero bueno, es un cuchillo. Algo es algo. A ver. Un cuchillo. A ver, porque esto... No sé si una vez que tenga yo el siguiente arma... Ya me aparece aquí. Porque creo que el cuchillo... Vamos a ver a qué puede evolucionar. A ver, a ver. A dos. Vale. Un arma de frío parece. Que es lo único que pide. Y esta... Oye, de muchos elementos. Bueno, y lo bueno que nada de esto. Pues... Bueno, pues lo dejamos aquí para mejorarlo. En un futuro. Supongo que no puedo pedir mucho. Ya que al menos han soltado... Contras. ¡Hostia! Fue, eh. Una detrás de otra. Porque al menos han soltado el nivel... No, 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 no. Tú no que gastas, eh. Han soltado un cofre. Hoy estoy un poco espeso, como estáis viendo. Intento decir más cosas de las que puedo. Y venga. Mira, como tenemos tres, creo. Vamos a utilizarlo. Y vamos a ver... Adiós, espero que a la vuelta... Espero que a la vuelta la salida siga abierta. Yo creo que sí. Pues eso. Vamos a ver si aquí nos toca otra arma. Muy bien. Uy, cuántos cofres. Qué raro. Van así imitadores. ¿Tú qué crees? Si es que, vamos, estaba cantado ¿Y tú? Mira, tú no Este es bueno Perla Vale, sí, yo creo que esto es una gema de estas Como el granate y todas estas para evolucionar las armas Lo bueno es que tenemos dos laguitos Que no sé si aquí detrás también funciona Las cosas que nos han dicho Que tenemos mucha sed en este nivel Pero siendo gratis Venga Ya está Directos Pero vamos a llegar al final Para no tener los imitadores si fueran estos Dando por saco la vuelta Venga, fuera Uy, 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 ¿por dónde? Por aquí Uno que no es Gema del viento Bueno, para dañar a los enemigos Pasando Me sorprende porque me han dado O sea, tenía cuatro en total O cinco, ¿no? Para llegar al nivel de atrás De los niveles, obviamente Pero en la Joder Pero en la anterior cueva En la mazmorra de Dran Creo que si hemos ido Habrá sido dos veces solo Y una fuera de cámara, si acaso Quedan cinco cofres más Cuantos serán enemigos Y cuantos no Y te apostando Voy a ir al final mejor Uy, qué raro Cazaplantas, bien ¿Te lo he metido? Sí Tú no Tú tampoco Bien A ver qué es Otra cazaplantas No sé si es porque será un bosque Pero bueno Es lógico quizá que salga Ese objeto Vamos a ir por última vez aquí Bien Y volvemos Que siempre está bien Tener objetitos para añadir A las armas Porque evolucionarlas Sin ningún tipo de De añadido Pues bueno Quizás un poco pérdida Y a ver si como No lo hicimos en seis capítulos Creo que fue A ver si aquí El pueblo cazador También lo hacemos En seis capítulos Así que Creo que no nos faltaba Nada más Así que vamos a Volver Y los cofres Que se han generado Supongo que serán Enemigos también Bueno Este también Fuera Venga Deja de hacer El chulo Sí Vale Era Normal Uy Paso Venga Vamos a abandonar Aunque creo que No sé si me han dado Algo aparte del río Pero el río No voy a reconectarlo Ahora Vamos a ir De todas formas A A Tren ¿Por qué digo Tren? Porque en inglés Creo que es Tren Pero en español Es Yuraku Pues ¿Dónde está Yuraku? Y a ver si está El otro cofre Bien Ahí está Cazabestias Debería ser algo así Sí Cazabestias Pues a la Yuraku Que te voy a resucitar Y después de Después de Recuperarlo Con Haciendo los ríos Y eso Pues Volverán a salir Otros tesoros Que creo que son los mismos Creo que son una calabaza Una fruta de den Y otro cazabestias Así que Creo que ya no hay nada Que perder Pues vamos a A unirlos Río 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 Por aquí Vale Vamos a ver Que me tengo que Localizar Este lo quería Así Puip Puip Vale Aquí sería Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Creo Que lo quería así Y ahora aquí pues Sería Ah no Aquí Vale Sí Bueno por aquí Izquierda Nos queda Bastante río Uy Sí creo que Ah sí Vale Y bueno Parece que nos quedan Nueve de río Pero No sé Vamos a dejarlo así Y vamos a dar el gustazo De abrir la compuerta esta O lo hace solo Mira Los enanitos No voy a dar salto Mira Ahí se ve un tesorito Vamos a ir a por él Ahora Si eso Ahí se ve otro En la casa Cercana Vale Ya hay río ¿No? Espera Espera Creo que está por aquí Sí Ahí se ve Donut peludo Vamos a utilizarlo Aquí 19 horas de defensa Bien bien Y aquí creo que había Lo que no sé La casa de quién es esta Polvo potenciador Y vamos a ir A bajar otro nivel A ver si nos da tiempo Venga Bueno no No Verdad me da Vamos a ir a A Yuraku Yuraku Por Aquí Vale Vale Ahora supongo que saldrá Una escena El pobre Yuraku Parece un Digimon Pero bueno Cofres Cofres Bien Cazabestias Fruta del Edén Y calabaza Menudo capítulo tenemos Vamos a hablar con él Ya que estamos Es un Galimatías Vale pues No sé si tenemos objeto Para hablar con él Pero vamos a Seguir bajando Venga Venga Ir a otras áreas A ver si podemos hacerlo Lo más rápido posible Venga Bosque Y vamos a hacerlo rapidito Y ya fuera de cámara Pues Ya me encargo yo De De ir mejorando Las armas Y eso Para que no sea Muy pesado Los capítulos Vale Capítulo 9 Uy Capítulo 9 Territorio 9 Perdona Y en este Habrá algo especial Vale Ataque sorpresa El problema Es que no puedo ver Exactamente Las animaciones Excelente Mira que fácil Excelente Un regalo De las hadas De terra Vale Que me han dado Un circulito Una cosa Que no sé Que es Algo de aquí Opalo Puede Y Espera 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 Vale Esto tan fácil No es Huele como una serpiente Ah Vale Vale Ahora utilizamos aquí El Creo que nos Lo han dado Aquí Flauta Tono raro Tono raro Será Mira que bien toca Dime por favor Que esto es Atacando O sea Esto es en plan Bailecito Que no hay que cargársela Dime que no Porfa Ah En serio No tengo que hacer nada Ah Vale 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 Adiós En serio En serio Me han matado Que no me acordaba En serio Hostia Abandonar La mazmorra Vale Necesitamos un arma Que haga daño Aquí a A nuestro amiguito Como ya Os habéis dado cuenta Espero que no me haya quitado La mitad del dinero O roto el arma Uf Menos mal Y el dinero ¿Cuánto tengo? 181 Vale Pues Bueno Al final Hemos hecho la planta Medio 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 Pero bueno Vamos a dejar el capítulo aquí Y ya nos vemos en el siguiente Que a ver Cuanta zona completamos Así que Nada más Hasta luego